Vamos a dedicarle a este tema, este tema dedicado para todas las güeras bellas Para todas las güeras bellas, cuanta güera hay en esta tarde, muchas gracias A todas las güeras bellas, esto se llama Güera Bella, es el nuevo disco por favor Compran a partir de la próxima semana, allá en Titanio Records está a la venta este disco Se llama La Güera Bella, vamos a dedicarlo y por favor Todos queremos que gocen y disfruten la música de Atentado Internacional Muchas gracias, arriba Puebla Una vez vamos con las buenas vagas, arriba, 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 espero que se vean todos, por favor Si, 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 si Y el que no habla la burra, el que no habla la sea Si, 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 si A eso Para todas las chicas, sonidos fanáticos, señor Lalo Y esa es la cumbia Atenado Internacional Sonidero pa' que baile cumbia Sonidero pa' que goce cumbia Sonidero pa' que baile cumbia Junto conmigo una rumba Sonidero pa' que goce cumbia Hey, hey, hey Y esa es la cumbia Señor Atenado Internacional Cuando eres pasioneros Fuera bella, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Fuera bella, ¿dónde vas? Tú no vas y eso vas Fuera bella, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Fuera bella, ¿dónde vas? Hey Y en San Francisco, el conquistador se dio la cara ¡Vamos a bailar! Y en San Francisco, el conquistador se dio la cara Y en San Francisco, el conquistador se dio la cara Y en San Francisco, el conquistador se dio la cara Y en San Francisco, el conquistador se dio la cara Y en San Francisco, el conquistador se dio la cara